Bueno amigos de Dios, les quiero contar una cosa, ¿no? Hay tantas cosas que uno se pregunta, ¿por qué pasan tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta envidia, tanto rencor, tanta maldad entre nosotros mismos? Somos todos del nuevo planeta, ¿no? ¿Por qué odiarnos uno con otro? ¿Por qué maltratar al más débil? ¿Por qué dañar al que no se puede defender? ¿Por qué juzgar al que no tiene defensa? ¿Por qué? Siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué? Hay personas que sienten envidia, sienten rencor, y se desquitan con el más débil. El mundo lo podemos cambiar. Yo he hecho, no he hecho cosas malas. No salgo a protestar, no me gusta la violencia, no me gusta pelear, no me gusta la paz, el amor y la tranquilidad. Me gusta desearle el bien a todos, que todos sean felices de alguna forma, no por el hecho de que tú tengas más vas a pasar a llevar al que tiene menos. Al contrario, tú debes de apoyar al que tiene menos. De qué forma, quitando tu envidia, quitando tu rencor, quitando tu forma de mirar en menos a una persona porque viste mal, o una persona que anda a pie y no tiene un coche, un carro de lujo. Eso te hace más persona que una persona que anda por ahí vendiendo sus cositas para surgir, para llevarle de comer a su familia. Yo pienso que cada cosa tiene su valor, cada cosa tiene su valor. Y si tú puedes, y tú tienes, tienes que saber valorar las cosas que la gente con mucho esfuerzo quiere vender. Hay personas que quieren, pero quieren seguir teniendo más, quieren seguir dañando al más pobre. De qué forma, humillándolo, pidiendo rebajas, pidiendo menos, pidiendo poco menos que le regale las cosas. Eso está mal. Yo desde el camino por la feria y me doy cuenta de cuánta gente necesita llevar el pan a su casa, ¿no? Para alimentar a su familia, personas de la tercera edad trabajando. Yo conozco mucha gente que trabaja en las ferias. Los saludo, siempre soy sociable. Que tienen que tener la mansión. Yo tengo que tener que conversar con alguien, los conozco. Me cuenta sus penas, sus alegrías. Cómo le he ido, cómo está todo. este mensaje sería para toda esa gente que tiene que tiene tiene un montón hay gente que no que tiene que vender sus cosas para poder subsistir el mundo uno no puede cambiar tú lo puedes cambiar todos lo podemos cambiar siendo más gente siendo más como te dijera cambiar tu forma de ser cambiar tu corazón a veces un gesto amable puede decir mil cosas si una persona te pide dale no se lo niegues si una persona te te pide ayuda ayúdale porque como dice el dicho voy por mí mañana por ti o al revés voy por ti mañana por mí ¿por qué hago esto? por lo mismo cada vez que veo lo que pasa en mi país pasa eso hay mucho rencor mucha envidia mucha rabia ¿por qué? si antes vivías de tu propio esfuerzo de trabajo de forma particular ya ya no trabajo con contrato porque me independicé y todo eso ahora no puedo ya hay una etapa de la vida que que tienes que pensar pensar en tu familia pensar en tu salud pensar que yo desde los trece años llego trabajando ayudando a mi familia desde los trece años y tengo cuarenta y seis o sea más de treinta años trabajando diferentes trabajos para sostener a mi familia y así mucha gente lo ha hecho pero como les digo hay gente que tiene hay gente que tiene mucha 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 plata pero así se aprovecha del más pobre toda esa gente que roba que se ha visto en la televisión con vehículos a veces me meto a a youtube a ver algunas cosas para poder surgir me doy cuenta que que hay una persona que dice ser humilde dice ser de corazón pero te das cuenta que que todo lo contrario hay otro por ahí que anda también recogiendo cosas que vota la gente de Nueva York gente rica la gente que tiene mucha plata mucho dinero pero no digo yo anda recogiendo cosas y anda en un vehículo del año o sea anda con una camioneta un carro una troca como le dicen que es del año o sea esa persona lo necesita no necesita andar haciendo eso es como quitarle pan de la boca a un pobre a un pobre que realmente lo necesita si fuera un vehículo una camioneta viejita antigua se ve que la persona la necesita bien lo aplaudo le doy su like le doy su suscripción porque veo que si esa persona necesita pero si te veo que tienes tremendo vehículo para mi eso es quitarle el pan de la boca a alguien que lo voy a necesitar más no sé qué más decir hay gente que tiene que tiene puede ayudar solo está en ti ponerte la mano en el corazón ayudar ayudar al más pobre no porque le regales un pedazo de pizza una dona una bebida ya listo no eso no basta con eso no basta que va a pasar el día de mañana que va a pasar el día del pasado mañana que va a pasar en dos días más piensa en eso porque tienen que hacer sacar a esa gente ayudar a esa gente no eres tú no soy yo son los gobernantes los presidentes los que nos manejan los que supuestamente nos sacan de la pobreza pero al contrario nos marginan los nos marginan los ven como perros en la calle durmiendo bajo cartones durmiendo bajo trapos viejos pero pasan a nacer nada yo creo que uno debe cambiar todos debemos cambiar cuidar a los animalitos los que andan sueltos no matarlos no atropellarlos no envenenarlos ya tienen derecho a vivir igual que uno eso mi gente eso si algún día llega este mensaje ojalá lo lo puedan ver y que le entre a su corazón para todos un abrazo Carlos Carlos Ruiz de Chile para todo el mundo cuídense bendiciones que se acabe esta de una vez por todas que se acabe todo 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 que seamos que seamos un mundo feliz que está en nosotros mismos amigos que está en nosotros mismos cambiar adiós sueño lo da